Hola, me llamo Alba Lorca, estoy en mi segundo año en Estados Unidos, estudiando la carrera de Psicología y de Administración de Empresas en la Universidad, University of the Camberlands. Mi llegada a la universidad fue bastante fácil, la verdad que las compañeras siempre te ayudan. Lo que considero más importante es ir con una mentalidad clara de que tienes que dar todo lo posible, no pensar que vas a estar en el primer equipo sí o sí y simplemente dejarte llevar. Yo estoy muy contenta de lo que he logrado este año, no me esperaba conseguir tantos logros, he sido incluida en el once ideal de mi liga y no puedo estar más orgullosa de eso. Y eso se debe a que he mejorado bastante y yo considero que he pegado un cambio a nivel profesional muy grande, mi entrenador siempre nos exige un montón y el cambio más grande que he notado es la rapidez de juego. En Estados Unidos movemos el balón mucho más rápido y además considero que las chicas son mucho más fuertes y físicamente el cambio que tienes que dar es grande. Mis objetivos personales tienen mucho que ver con la lesión que tuve. Entonces mi idea es llegar al mismo nivel con el que estaba antes y sobre todo ayudar al equipo. Me encantaría darle al equipo un ejemplo de lucha, de constancia y que viesen que incluso con una lesión las ganas de jugar a tu deporte no se pierden nunca. Y vamos, este año tenemos que ganar la liga sí o sí. Mi debut en las aulas no sé si fue tan exitoso como en el deporte, pero la verdad que soy también muy orgullosa de lo que he conseguido porque yo pensaba que iba a ser muy complicado debido al cambio de idioma, al cambio de cómo se dan las clases, que debes estudiar y te ayudan un montón. Yo me he sentido muy apoyada en todo momento y además al ser internacional están muy pendientes de ti y siempre vas a tener unas clases principales que te van a ayudar a la hora de hacer tus carreras. El tiempo que he tenido que pasar sin jugar por mi lesión ha sido duro, para qué mentirnos, pero en ese momento es en el que te das cuenta de la fuerza que tienes. Y creo que aunque haya pasado malos momentos por no jugar, porque yo siempre estoy queriendo tocar un balón, me he centrado en otros aspectos que debo mejorar como la fuerza, como la concentración durante el juego y creo que además he crecido como futbolista y además eso ya está pasado y una vez que ha pasado tengo que centrarme en el futuro y en seguir creciendo como futbolista, que nada se acaba por una lesión. Yo cuando tuve la lesión no me preocupé en absoluto porque sabía que estaba cubierta por la universidad, yo pago un seguro y sé que si me pasa algo voy a tener fisios, médicos y todo lo que necesite. De hecho, lo primero que hice fue ir a mi fisio personal y él me recomendó ir al doctor para hacerme la radiografía. Cuando tuve las pruebas me tuve que venir a España por todo el coronavirus, pero igualmente me hubiese podido operar allí sin ningún problema y sin pagar nada extra. Además, he estado pensando en la posibilidad de optar por la Red Sheer, me da la posibilidad de jugar un año más, ya que he estado lesionada y creo que eso es tener mucha suerte, porque yo pensaba que al estar lesionada perdía un año de fútbol y todo lo contrario, de hecho te ayudan, te mantienen la beca, la que tú tengas y puedes optar a un año más. Un libro que me marcó mucho fue La Vaca Púrpura, ya que tiene mucho contenido de marketing y ahí fue cuando descubrí que lo que me gustaba era el marketing y todo lo de la psicología y demás. Mi película favorita es Forrest Gump y además creo que me gusta tanto porque yo siempre he tenido el sueño de estudiar en Estados Unidos y esa película, bueno, ya muchos lo sabréis que va de la historia de un hombre que va viajando por Estados Unidos y la verdad que tiene mucho contenido filosófico que me llega un montón. La comida favorita, voy a decir chipotle, lo he descubierto ayer en Estados Unidos, aquí no hay ese restaurante y me gusta tanto porque siempre que vamos a algún partido fuera lo pedimos y a mí, vamos, es que me encanta, me da una fuerza para jugar el partido, que vamos, me encanta la verdad. Yo a 2021 le pido a nivel personal el poder jugar todos los partidos posibles y ganar la liga, ya que puedo pedir, y a nivel colectivo de todo el mundo pido mucha salud y también estabilidad económica, que sé que hay personas que lo están pasando mal y necesitamos ayudarnos entre todos.